Vamos a empezar a liberar una noche fantástica y para que ustedes empiecen a conocer en vivo y en directo a estos sentilleros, a esta nueva sangre de la música, esta alegría, a estos chicos que vamos a empezar a participar con su música y darle toda la alegría de ellos que hagan estar con tanto cariño y con tanto amor. Todo listo, Bater, Lico Sistema, Lico Boni, Lico Padre, Lico Brasol, Lico Brasol, Lico Brasol, Lico Brasol, Lico Brasol. ¡Empiecen la suerte de palas! ¡A ver las palas dónde están! ¡Baja, baja, baja! ¡Aquí comienza la danza de los textillos! ¡Baja, ¡baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga!